¡PATRIA LIBRE! ¡PATRIA LIBRE! ¡PATRIA O MUERTE! ¡Venceré! ¡Que se rincha tu madre! Comandante Martín Gaspar García Lariana, el cura sandinista cayó en combate hace unas pocas horas. Sin embargo, no es un momento de durar. Hoy más que nosotros tenemos que seguir el ejemplo heroico de nuestros mártires. Hermanos nicaragüenses, el somocismo se fue. El triunfo es del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? F, S, L, N. ¡Échame la compa! ¡Déme la S! F, de fuerza insopornable. ¡Déme la S! S, de sol de libertad. ¡Déme la N! L, de lucha inclaudicable. ¡Déme la N! N, de no retroceder. ¡Déme la S! E, P, de fuerza insopornable. ¡Déme la S! S, de sol de libertad. ¡Déme la N! L, de lucha inclaudicable. ¡Déme la N! N, de no retroceder. Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nació el frente sandinista mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nació el frente sandinista mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nació el frente sandinista mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Vendrá la guerra amor y en el combate. No habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible. Del cañón de fusiles libertarios vendrá la guerra amor y en el combate. Nos fundiremos en las barricadas deteniendo las hordas criminales. A punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de santinista mazorca. No pasará, los venceremos amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. Con su fiesta de 1200, con su fiesta de vivre, no pasará. No van a ser fiesta de vivieres. De mis cachorros, nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. que truenita la frontera ¡Luchamos para vencer! ¡No pasarán! Los venceremos, amor No pasarán Si mañana que rompa el nuevo día Con su fiesta de pájaros y niños Aunque no estemos juntos, te lo juro No, no pasarán ¡Eso es puño! No pasarán Los venceremos, amor No pasarán Si mañana que rompa el nuevo día Con su fiesta de pájaros y niños Aunque no estemos juntos, te lo juro No, no, no pasará ¡Luchamos para vencer! ¡No pasarán! Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Qué lindo que es compartir con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Orgullo de mi nación Donde nací, donde crecí Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Y libertad Todo es posible Todo es posible